Y ante la contingencia sanitaria por COVID-19, ya se tomaron medidas de higiene y de prevención en los centros de reinserción social de Puebla. Así lo informó el gobierno del estado mediante una rueda de prensa. Dijo que los reos ya fueron separados y que se hicieron modificaciones en los días y horas de visita. Además, indicó que al interior se mantiene una limpieza constante para evitar daños a la salud.